muy buenos días, me encuentro con Alma Paz, cantante, compositora chilena del género urbano, que nos está presentando el videoclip de su nuevo sencillo que se llama In of the World, y que es una propuesta realmente muy muy interesante, diferente en lo musical, en la propuesta visual. Alma, cuéntanos de esta de esta nueva propuesta que nos que nos estás ofreciendo. Hola a todos los amigos en la red, primero que nada saludarte, un gustazo vernos de nuevo, porque nos habíamos visto anteriormente en I Need You. Así es. Y que nos estamos recubriendo este plato sabroso, ahorita con un nuevo sencillo con In of the World, así que nada, primero que nada un saludo a ti, un saludo a toda la gente de en la red ahí, denle duro, suscripción, like, de una antes de empezar esta entrevista. Eso. Te dieron suscripción, le dieron like, ya empezamos, vamos, a fuego. Nada, ahorita eso, bueno, de que nosotros nos vimos que ganan Saber Ni You, que era una propuesta como mucho más reggaetona, una propuesta mucho más urbana, creo que con In of the World ya como que, creo que fue más honesta, o como lo que yo he hecho siempre en realidad, creo que siempre he hecho como ese estilo, fue como muy yo, muy honesta, muy auténtica, y me encantó la rola, porque creo que quedó un resultado súper interesante, en cuanto a que la gente que sabe música, generalmente el hip hop, el hip hop era como un buen pop club, ¿no? Y aquí era como puro hi-hi, rapear encima de un hi-hi y un sonido como medio rockero, entonces era como algo como un poco, creo que quedó algo como distinto realmente, musicalmente, me encantó el rollo, ¿no? Me encantó como que la letra era oscura, y darle como esta intención también oscura que tenía la melodía en todo el viaje, ¿no? Entonces, nada, pues ahí hablé con Pascal Crum, que fue el que hizo el video, el Pascal es como un súper director de videoclip, ahí ya lo lo dio como mil veces, pero lo voy a seguir repitiendo, porque le ha hecho video a los Astrea, a los Bunker, a Ana Torroja, ha trabajado con My Paton, o sea, ha sido un durón, y nada, pues como que le gustó un chingo la canción, porque igual es un loco que sabe un montón de música y todo, entonces también no es como que uno vaya a trabajar con gente y que le digan, ay, sí, pagámoslo, no, no es tan así, ni igual que ni que te cae plata, ¿cachai? A parte que no tenía plata, entonces. Pero la verdad es que quedó un trabajo que llama mucho la atención, primero por el tema, que bueno, pues es muy reflexivo, pero creas, como dices, un ambiente oscuro, de inmediato te llama la atención la música, la pausa, la letra, es de llamar la atención realmente, y creo que quedó súper bien plasmado, tanto la canción como la imagen, van muy, muy de la mano, y es a reserva de otras opiniones, creo que es uno de los mejores trabajos que has presentado en el último tiempo. Sí, yo creo que, yo creo que para mí es lo mejor que he hecho, y creo que, creo que, que fue como una plataforma, ¿no? Como lo que venía haciendo, y creo que esto es como de aquí, y siento que tengo que seguir trabajando hacia arriba, ¿cachai? Como que descubrí algo mío que era muy mío, que a lo mejor los artistas que saben, o el público a lo mejor no sabe, pero cuando uno es artista, igual, necesita encontrar tu propio flow, encontrar tu propio estilo, es como encontrar encontrar tu sello, ¿me entiendes? No es como tu marquita de nacimiento, esta soy yo, y no es otra, o sea, entonces creo que, creo que no se work, mira, no sé si sea, no sé si vaya a ser tan masivo, ni tan famoso, yo creo que es más de culto, creo que es una rola de culto que va a quedar plasmada en, en, en lo que es en la música de, del, del street art, más bien, porque ni siquiera podemos, en esta rola no podemos marcar el reggaetón, tenemos que marcar el hip hop, tenemos que marcar el hip hop, tenemos que marcar el drill, o sea, hay como muchas tendencias hasta el rock, hasta el metal, entonces, creo que es una canción que, que podría llegar a ser una de las, de aquellas canciones que podrían llegar a ser una de esas canciones interesantes a nivel latinoamericano, que van a estar dando vueltas en el tiempo, porque, yo pienso que, los amigos como músicos que yo tengo, o como la gente música, que ya no es tanto de mi área, sino son músicos, músicos, que a todos han quedado así como, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, papá? ¿Dónde te fuiste? ¿No? Y eso, que, lo grabé, porque hubieron como varias cosas, porque igual a veces he mejorado un poco, un par de cosas, caché, una afinación, una onda, pero también esta vez como que grabé en un estudio donde no eran mis cuates, como que pagué, y fue todo un rollo, porque no masterizaron, así como yo quería que masterizaran, como podría ganar mucho más la canción si estuviera trabajado de manera postproducción de mayor calidad, había como unas partes que estaban como media desafinadas, bueno, un par de cositas, pero igual quedó bien, entonces sentí que, sentí que de aquí tengo que ir hacia arriba, en cuanto a lírica, en cuanto a, a ir descubriendo nuevas tendencias, y hacer cosas como también que tengan que ver con mucho con el indie de la música. Así es, te comentaba que yo pienso que esta canción va a marcar una pauta muy particular, porque mucha gente te va a voltear a ver, actualmente los jóvenes lo que escuchan más, pues es como dices, el reggaetón, pero el reggaetón ha tenido una transformación a lo largo de los años, y y últimamente los jóvenes buscan no solamente lo clásico del reggaetón, buscan otras alternativas, hoy los chicos escuchan salsa, escuchan cumbias, escuchan un el rock, escuchan muchas cosas, además del del reggaetón, en la música mexicana, buscan muchas cosas más, y creo que este videoclip y esta canción reúne muchos elementos para la reflexión, para, para ver por dónde puede ir este camino de evolución en la música. Desde I Need You, que nos entrevistamos en agosto del dos mil veintiuno, ¿Qué ha hecho Alma Paz? Además, bueno, de presentarnos esta canción, ¿Cuándo te vamos a poder ver por acá? ¿Cómo está la agenda, Alma? Nada, ahorita también salió, bueno, pensamos como dos cosas así, salió una que El Plan Divino, que era una de las canciones que ella traía antes, que había hecho con Sonido Láser de María Daniela, esa rola, esa rola salió para los son tres de la serie de redes de Netflix, que igual fue un buen jale, porque el hecho de estar sonando en una plataforma tan grande todos los días, con una serie que está tan number one, ha hecho que también la gente pueda llegar más a mis otras plataformas, al Spotify, al YouTube, ¿Me entiendes o no? Como que fue como súper bueno también poder estar ahí, ¿No? Y también fue súper mágico, porque siento que fue como algo súper meritorio, porque me buscaron y la encontraron y hicimos todo el show, entonces, no fue algo que yo busqué, y entonces eso fue como una esperanza a mi música, a mi ser artístico, de decir, ok, podemos ir por buen camino, ¿No? Como como manejar este flow que traigo del mainstream, de generar un poco también de vanguardia, de generar también como un poco como estos sonidos como nuevos, no tengo miedo de incursionar, creo que creo que al final del día soy rapera, pero también principalmente soy artista, y al pensar así no me voy a cerrar ninguna posibilidad, ni musical, ni de letra, ni de lo que quiera escribir, también como que siento que también habíamos buenos poetas latinoamericanos, somos, Chile es un país de buenos poetas, los latinoamericanos somos buenos poetas, entonces también creo que creo que el hablar de temas que son como muy juveniles y son muy de nosotros a través de otro contexto sin tener que embarcar, embarcarme en algo como, no sé, tan, 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 tan grotesco, sexual o o bajo o, sino que poder con palabras sencillas hacer una poesía fina, creo que siempre ha sido mi objetivo, ¿No? Como que mi objetivo al final siempre he querido ser una gran MC o una gran poeta y entre mejor pueda escribir mis líricas y expresarlas va a estar más chingón. Entonces, ¿Qué vino ahora? Vino eso, después me di una vuelta bien pendeja y por unas hondas medias faranduleras que me dieron como unas primeras excelencias, así, que se llaman latinmaras, los dieron en México, que son venezolanos, las farandulas, de ahí me di cuenta que la farandula no es lo mío, entonces me devolví a lo mío. Y ahora voy a tocar el 10 y el 11 de junio, para que todos los amigos vengan, el With Music Fest, que va a ser, va a ser acá en la Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, todos los amigos que quieran ticket, ahí me pueden, se pueden mandar a mis redes sociales, hablar conmigo, ahí están, ando con unas entraditas, van a ver como algunas banditas ahí del Flow, que están interesantes, va a ser el 10 y el 11, entre 10 de la mañana a 7 de la tarde, así que ahí están llegando las redes para que se den una vuelta, se eche su relajo ahí en el, en la convención, van a ver como varias cosas, y me vayan a escuchar y me vayan a ver tocar. Tengo un par de entradas y también tengo una, algunas cortesías, tal vez podemos hacer algo, un concursillo, algo para regalarle a los amigos que quieran ir al, eh, With Music Fest, eh, para que ellos, le hacemos alguito para que un par de amiguitos puedan ir al, al show. Dinos de una vez tus redes sociales, Salma. Sí, para que me busquen siempre en las redes sociales, obviamente, por favor, vayan a YouTube, denle suscripción, denle like a los videos, que me sirve muchísimo, eh, todo, todo lo que se genera en el YouTube para mí, y como Alma Paz Music, eh, como siempre en Instagram, en Facebook, eh, para ver lo de los tickets, y como siempre, eh, como siempre, para los que quieran conocer un poquito más, y verme un poco más, pueden irse directamente a Google, ponen, eh, mi nombre Alma Paz, entonces ahí ya nos va a direccionar a varias entrevistas que, que, que hemos hecho, varias, hay varios otros videos, o las cosas que están pasando conmigo, las cosas que están pasando conmigo, noticias, y eso, para que les sea un poco más fácil, eh, llegar a la info. Directamente Google, y nos direcciona a todas partes. O Yahoo, para los que son más independientes también, Yahoo, el servidor que quieran, ya. Claro. Estamos en los algoritmos, estamos en los algoritmos, eso es lo importante. Alma Paz es un artista que vive para el arte, y eso es, pues, se ve y se siente. Decías que los latinoamericanos somos buenos poetas, y bueno, pues, tú con mayor legado de Pablo Neruda, pues, aquí, aquí se puede, se puede ver. ¿Qué más sorpresas tenemos para el dos mil veintidós, Alma? Eh, nada, creo que, bueno, ahorita ya terminando esta promo, empecé a trabajar, Julio, en el video nuevo, en la, en la canción nueva, que creo que, creo que el hecho de haber descubierto este sonido, creo que voy a seguir viajando por la misma temática, eh, también moviendo ahí todas las energías para seguir tocando acá en la Ciudad de México, eh, vamos a empezar, vamos a vernos de nuevo, pero pronto, dentro de un mes, mes y medio, ahí, con rola nueva y todo, y que hay que darle. El año pasado me metí a los premios Pulsar, yo espero en este año poder participar en los Pulsar, con, con, que son los premios chilenos a la música chilena, con el video nuevo, el año pasado no lo metí, porque primero que nada tenía, había que tener un año para meterlo, yo creo que Pascal estaba de jurado del concurso, así que no tenía más por dónde, pero este año espero meter, eh, también, eso para los Pulsar, eh, estar ahí también moviéndome, o sea, ahorita sacar lo principal, ahorita toquín, rola nueva, terminar promo, y, y ya, y empezar así como a, a hacerlo del booking, ya sé que ahorita estoy hablando como con unos cuates, eh, eso como es lo principal, pero siempre, o sea, yo creo que de aquí este año, pero bueno, que se esperen unas cuatro canciones nuevas, y ya con eso poderle dar el feedback que, que, que necesito, como ahora estar tocando, quiero ir a Monterrey también, porque hay una banda que hay que rapar bien chido, entonces también quiero empezar a hacer film con otros amigos de otras ciudades, eh, para que también se vaya como difundiendo la energía, ¿no? ¿Viene Alma, algo más que quieras agregar? Eh, no. No sé, ah, jajaja, estoy confundida, jajaja, no, ahí todo bien, o sea, muchísimas gracias a la red, muchísimas gracias por el apoyo, me alegro mucho de que nos veamos de nuevo, que estemos bien, que estemos intactos, un poco, o, 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 viciados, pero yo creo que, que cool, y, nada, pues, eh, que toda la gente los invito, con todo el amor, y con toda la buena onda, que se acerquen a ver mi, 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 mi arte, que se acerquen a ver mi material, eh, Latinoamérica está presente, Chile está presente, México está presente, le estamos dando duro, 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 duro al mundo, y no nos tenemos que bajar de este carril, tenemos que seguir apoyándonos y dando cañas entre nosotros, los latinoamericanos, y con el amor que recibimos de afuera, también sentir, lo que sentimos entre nosotros, ¿no? Así que, muchas gracias. Al contrario, Alma, muchas gracias a ti por estar con México en la red, te deseamos mucho éxito con esta nueva propuesta de End of the World, que seguramente marcará pauta, eh, en lo que es, eh, la nueva música, que, que va a escucharse en el próximo tiempo. Una vez más, gracias, y estaremos muy pendientes de lo que vayas realizando. Hasta pronto, muchas gracias a ti. Besos, 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 chau.